Mierda Hola, muy buenas. No gana uno para disgustos. Ahora resulta que nos enteramos gracias al canal Historia, bueno, ellos lo sabrían desde bastante antes porque ya en el año 2012 hicieron una investigación y lo sabían, pero nosotros nos enteramos ahora, yo por lo menos, y muchos de ustedes sé que se van a enterar gracias a mí. Bueno, pues se trata de que nos enteramos ahora que uno de los leones de la puerta del congreso, que se llama Daoiz, no el congreso sino el león, no tiene huevos. Este no es un comentario suez ni burdo, es verdad, es así, no tiene testículos. Menos mal que los leones de bronce no se reproducen como el resto de los mamíferos que tienen otros sistemas reproductores, porque si no, madre mía de mi vida. Bueno, pues resulta que el canal Cocina, uy, el canal Cocina, madre mía, como estamos en el canal Historia, fue a la comisión de peticiones del congreso para decirle eso, ya que bueno, que nosotros podemos hacer algo aquí, que a ver qué pasa, que no tiene huevos en el león. Entonces la comisión le encargó al ministerio de Bert, al ministerio de Cultura, que hiciera una investigación, que estudiara, que a ver qué pasaba con eso. Y el ministerio de Bert ha decidido que no se hace nada. ¿Por qué? Pues porque según los expertos no se sabe si el defecto viene de origen. Y entonces si se le pusieran unos huevecillos o unos huevazos al león, lo que estaría haciendo es cambiar la historia o, al reintegrarle una parte al original, que no se sabe muy bien, que no sé qué, pues estaba tergiversando los avatares del tiempo en la pieza original. Entonces, además yo estoy seguro que el propio Bert y muchos de los otros ministros y miembros del Partido Popular en el congreso de los diputados prefieren al león eunuco y así no le ven los huevos, que eso es muy guarro. Y ellos son muy puritanos. Bueno, pues además de eso han dicho, porque el canal Historia ha dicho, bueno, nosotros lo restauramos, no, no, los expertos también han dicho que el poner una pieza de otro material puede dañar al original, que es lo mismo que pasa cuando a una persona le ponen una mano porque le ha perdido un riñón o algo así, que puede haber rechazo. ¿Y para qué queremos más? Imagínense con lo que esos leones tienen que estar oyendo últimamente y viendo si además de eso uno de ellos tiene el disgusto de que tiene rechazo por los huevos. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Así que mejor que lo dejen como están. También el congreso ha dicho, ha mandado una nota al propio canal Historia para agradecerles su preocupación por los símbolos más importantes o por uno de los símbolos más importantes de nuestra democracia, por preocuparse por ellos. Y ahora digo yo que eso está muy bien, pero que también estaría bien que el propio congreso, los propios congresistas, los propios diputados se preocuparan, además de por los símbolos que están muy bien, por la propia democracia. Porque últimamente estamos viendo demasiadas cosas que parece que se pasan la democracia por el forro de lo que le falta al símbolo. En fin, vamos a hablar ahora con un señor que estuvo en la batalla de Huatras, que fue donde se cogieron los cañones para fundirlos y hacer estos leones de bronce. Hola, muy buenas. Usted estuvo allí, ¿no? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué pasa? ¿Usted sabe por qué le pueden faltar los testículos a ese león? No señor, no lo sé, pero mi capitán, que voy, madre mía, con el carácter que tenía sin levantar la cabeza, madre mía, madre mía. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Pues porque fue él el que cogió los cañones al enemigo, que me acuerdo que dijo en ese preciso momento, se va a quedar el enemigo con los cañones por los cojones. Así que viendo lo que ha pasado, una faena. Es que no se respeta la historia. Ahora lo entendimos. Bueno, pues nada más que añadir. A mí no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós. Y antes, quiero lanzar un mensaje desde aquí a James, a este chaval del equipo de Colombia, de la selección colombiana, que está siendo la revelación del Mundial de Fútbol. James, déjate de tonterías y vente a jugar al Atleti, que a lo mejor no ganas tanto dinero, pero yo conozco un bar al lado de los campos donde entrena el equipo, que ponen unos bocatas de calamares que te cagas. ¡Gracias!